El director de la Agrupación de Arte del Centro Cultural Centenario, Ricardo Ríos, promueve la música a través de tambores y repiques a los jóvenes y personas que buscan entretenerse con este ritmo llamado Samba-Cumba. Hacer música con instrumentos de percusión, básicamente tambores, repiques, tarolas, chimbados, chapitas, encerros, y embés, todo lo que tenga que ver con percusión, cimbales. ¿Y estos sonidos, estos, lo que todo con ustedes, a qué lugares de Chimbote, o a las afueras también de Chimbote, o a qué lugares van específicamente? A qué lugares hemos... En realidad, a la Batucada somos para todos. Hemos ido a diferentes lugares, hemos estado en Zajacinto, hemos estado en Guaraz, Caraz, Carhuaz, Guari, Lugá, todo el caipulón. ¿Qué tiempo tiene ya la agrupación conformada? La agrupación recién tiene cuatro meses. Recién se creó el 1 de octubre de 2015, así se ha hablado, cuatro o cinco meses recién. ¿Y los integrantes cuántos son ellos? Sí, estamos en medio de diez. Sí, sí, el grupo es nuevo. El grupo se encuentra conformado por diez jóvenes que tocan este sonido rítmico, el cual se formó en el mes de octubre del año pasado, y que ahora ya tienen cerca de cuatro meses llevando música a Chimbote, participando en las diferentes marchas de colectivos u organizaciones que requieren de sus servicios. El objetivo de Zamacumba, el objetivo de Zamacumba, a ver, nosotros queremos imponer cultura en Chimbote, mediante los tambores. Queremos imponer cultura en Chimbote, está escaso de cultura, eso es lo que nosotros queremos, cultura acá en Chimbote. Ya sea con la matucada, ya sea con murales, ya sea con teatro, ya sea con plavos, ya sea con que tú no tires un papel al piso, porque eso también es cultura, que tú uses los tachos, que no orines en la calle, ya que no contamines el medio ambiente y ya estás haciendo cultura. Ese es el objetivo de Zamacumba, ser cultura. Tú eres el líder, el encargado, el grupo. Sí, se podría decir que soy el director. ¿El director? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Ricardo Ríos. Ricardo Ríos. Sí, es. Bueno. Cabe señalar que realizan casting a jóvenes que desean ser parte de este tipo de arte de acuerdo al ritmo y tiempos que maneje. Los integrantes de la batucada realizan sus ensayos en el Centro Cultural Centenario, en donde pueden ser ubicados e informados acerca de esta comunidad musical. Se llama Zamacumba, se conocen acá. Pueden ir al Centro Cultural Centenario, pregunten por el grupo de batucada de Zamacumba y se le hace un casting y es sencillo nada más. Se le hace una evaluación para ver qué instrumento vas a tocar, de acuerdo a tus tiempos, de acuerdo a tus horarios, a las ganas que tengas. Eso sí, si vas a ir, siento que tengas tiempo, disponibilidad y ganas de aprender. Mucha ganas de aprender.